¡Suscríbete! Y nuestro buen amigo, sol y triste se quedó Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió, por su singular nariz Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó Era Rodolfo un reno, que tenía la nariz Roja como la grana, y de un brillo singular Todos sus compañeros, se reían sin parar Y nuestro buen amigo, sol y triste se quedó Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió, por su singular nariz Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió, por su singular nariz Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó ¡Feliz Navidad CFP! ¡Feliz Navidad CFP!